Esta noche me siento contento, por eso te vengo a despertar Esta noche te canto a tu puerta, todo lo que me suelo callar Que te quiero, de sobra lo sabes, y eso nadie lo puede negar Y por eso, cariñito mío, mi corazón te vengo a entregar Y por eso, cariñito mío, mi corazón te vengo a entregar Despierta ya, quiero ver tus ojitos, tu querida bonita, no me hagas esperar Despierta ya, quiero darte un besito Que tan solo con eso, me siento volar Despierta ya, despierta Despierta ya Despierta ya